Hola, muy buenas tardes, José Luis. ¿Sabes reconocer a una persona víctima? Así es, este tema me gusta mucho. Fíjate que algo que hay que tener en cuenta y lo vamos a repetir. La persona víctima se justifica, ese es el uno. Dos, se miente. Tres, se culpabiliza. Cuatro, se queja. Y número cinco, se rinde. Vamos a poner los ejemplos. El que se justifica dice frases como en realidad tampoco quería eso para mí. De todas formas, tampoco iba a funcionar. Y la peor de todas, no me lo merezco. Entonces, como que ahí justifica, mi papá, mi mamá, me hicieron, es que mi mamá le hizo o mi papá le hizo, justifica sus acciones. Viene la segunda, se miente. No sé cómo pasó. Quien no tiene conciencia, que es el paso de la parte de sanación, la parte de terapia, es tomar conciencia de cómo llegaste a esa situación, a esa circunstancia, a eso que estás viviendo al día de hoy. Si tú no tienes conciencia y no sabes cómo pasó, vas a ser responsable a la circunstancia. Tú no vas a tener el autogobierno y pues siempre vas a culpar a la situación. Y ahí viene la culpa, la culpabilizas diciendo, la culpa es de tal persona, si él no hubiera hecho o ella no hubiera hecho, yo no estaría así. Entonces, una víctima es aquel que se culpabiliza. La número cuatro es el que se queja. Estoy harto, siempre me dicen. ¿Y cuál es la, vamos a decir, la mentalidad? Es siempre de queja. Me voy a quejar de todo lo que no estoy de acuerdo, pero no te va a dar una sola opción para llegar a un acuerdo, una propuesta. Nunca va a haber una parte donde diga, lleguemos a un acuerdo y vamos a establecer esto. No, siempre va a haber la queja. Y la número cinco es que te dice, me rindo, no puedo, es demasiado para mí. Tal vez tú tengas esas herramientas, pero yo no las tengo. Y lejos de decir, bueno, hoy no tengo la herramienta de la paciencia, hoy no tengo la herramienta de la asertividad, pero voy a tomar terapia, me voy a preparar en este campo y lo voy a hacer. Y al final del día, José Luis, pues cuando uno está en este modo, que yo así le llamo modo víctima, que volvamos a repetir, se justifica, se miente, se culpabiliza, se queja o se rinde. Cuando yo tengo esta percepción, voy a tener excusas, no resultados. ¿Ecusas para mí? Claro. Siempre va a haber un motivo por el cual no pude, no pude la casa, no pude esto, no pude lo otro porque me hicieron. Y eso pasa laboralmente, sentimentalmente. Así es. En varios apartados. En todas las áreas de tu vida. Puede pasar desde tu plano personal, profesional, la parte social. Siempre habrá algún culpable. Sí, siempre va a haber. Menos yo. Exacto. Por eso, cuando tú eres víctima, lo que tienes que trabajar es, perdón, la conciencia. Y esta mentalidad, esta mentalidad de víctima, la aprendiste, pero cuando tú, yo siempre digo que cuando uno cumple 18 años, además de que tienes la libertad de decidir dónde, cómo, qué vas a hacer, también tienes la responsabilidad de ver por tu amor propio. De hacerte cargo. Claro. Hazte cargo de tu dolor, hazte cargo de tus heridas, hazte cargo de todo lo que te falta en la vida desarrollar, porque todos tenemos una mochila, donde tenemos herramientas para solucionar, para proponer, para sanar. Y bueno, si yo no, yo solo estoy dando excusas, quiere decir que estoy de mi modo víctima, pero si estoy buscando resultados, tengo que tomar la parte terapéutica, la parte de conocimiento y de responsabilidad, para salir de esa circunstancia. Muchas gracias, psicóloga Vigarín Terían.